Buenos días, bienvenidos al segmento de salud de comidoctor.com de su mañana con Fanny. Hoy queremos conversar sobre un tema que llena los servicios de emergencia como es la famosa apendicitis aguda. Es un dolor abdominal que puede dar realmente a cualquier edad, aunque es más frecuente entre los 20 a 30 años de edad aproximadamente. No importa el género, es decir, entre hombres y mujeres es exactamente el mismo porcentaje. Sin embargo, es muy importante tomar en consideración los siguientes síntomas o signos que los pacientes pueden tener y es el momento en el que hay que acudir a un servicio de emergencias para poder llegar a un diagnóstico certero, rápido y eventualmente puedes prevenir complicaciones muy muy severas. Entonces, realmente la apendicitis lo que puede generar es un dolor abdominal que inicia en la boca del estómago, luego conforme pasa el día va bajando hacia el lado derecho y se puede llegar incluso a doler la pierna del mismo lado. Viene asociado con náuseas, vómito, fiebre, diarrea y malestar general. Esos síntomas son bastante inespecíficos, sin embargo, si sabemos que tenemos un dolor que empezó aquí arriba, que ha ido bajando, pues es momento de consultar y no esperarnos a que esta enfermedad se vaya complicando. Si vemos la anatomía normal del cuerpo, podemos ver que aquí en esta parte que tenemos, que es el colon ascendente, se da lo que es la apéndice secal. Es básicamente una estructura que mide aproximadamente unos 5 centímetros de largo y el problema es cuando esta estructura de acá se inflama. Entonces, es un dolor, por eso les comentaba, que viene del lado derecho del abdomen y puede incluso irradiar hacia la pierna del mismo lado. Así es como se ve un apéndice secal normal sin ningún grado de inflamación y así es como la tenemos cuando ya hay algún grado de inflamación, de infección, que se puede dar básicamente por un pedazo de materia fecal que se introduce por la luz, la bloquea y entonces eso produce una inflamación muy severa y esos dolores que mencionábamos anteriormente. Esto es de corrección quirúrgica, es decir, la única manera de corregir este problema es por medio de una cirugía. Sin embargo, con la tecnología que tenemos hoy en día, pues es una cirugía que es relativamente común y bastante rápida de realizar en la gran mayoría de los casos, si es que no hay alguna complicación de por medio y el paciente asistió al servicio de emergencias de manera rápida y oportuna. La cirugía la realizamos por medio de tres heridas relativamente pequeñas alrededor de un centímetro de diámetro utilizando estructuras que se llaman trócares y metiendo por medio de esos trócares pinzas como estas que utilizamos en la cirugía de la paroscopía. Entonces este tipo de herramientas son las que vamos a introducir por estos huecos que tenemos por acá y poder trabajar sobre el lado derecho del paciente para poder retirar lo que es la famosa apéndice secal que se inflama. Así es como se ve una apéndice inflamada ya de una vez que ha sido retirada del abdomen del paciente y podemos ver que tiene unos puntitos rojos, está inflamada, tiene un color ya pues un poco morado alrededor y eso significa que la apéndice ya estaba sufriendo y que realmente podía tener complicaciones muy muy graves, por ejemplo, e incluso llegar hasta la muerte del paciente si no se corregía a tiempo. Entonces ya lo saben, si tienen ese dolor abdominal que inicia aquí en la boca del estómago, que baja hacia el lado derecho, duele la pierna, fiebre, náuseas, vómito, no se esperen, no se esperen a que el cuadro se complique, acudan a un servicio de emergencias para poder realizar un ultrasonido, un hemograma que es un examen general de sangre y que el médico los valore para ver si efectivamente es un problema que necesita una resolución quirúrgica, es decir con alguna cirugía, que es una cirugía como que les comentaba, que la idea es que el paciente se vaya para su casa al día siguiente si es que no hay ninguna complicación previa y es una cirugía que tiene una recuperación pues bastante sencilla, tiene que tener el paciente un reposo relativo de un par de días, unos 10 días aproximadamente para que retome su vida normal como si nada hubiera pasado, no hay ninguna alteración a nivel digestivo, es decir el paciente puede seguir comiendo y tomando realmente los alimentos que siempre ha ingerido y lo importante es que esto no va a volver a ocurrir porque el apéndice se saca por completo que era donde estaba la infección, así que ya lo saben, muchísimas gracias por acompañarnos, cualquier duda que tengan al respecto no duden en contactarnos a través de nuestra página web o nuestra página en facebook de comidoctor.com, muchísimas gracias. Gracias. Gracias, mira, vamos a ver. Mira, mira, atrévete a ser feliz, atrévete a ser feliz. Atrévete a una... Gracias por ver el video.